¡Oh! ¡Ae! ¡Papá! ¡Oh! ¡Vamos a fumar y remueve el té! ¡Vamos a fumar! Saludos, buenas, bendiciones a todos los espectorianos del mundo. Señores, vamos rumbo a San Pedro de Macorí, donde estaremos entrevistando a Randy Criminel. Ya ustedes saben, vamos allá, el brujo joven de San Pedro de Macorí. ¡Ay! Señores, miren aquí, nosotros vamos rumbo a Randy Criminel. Ya ustedes saben, miren aquí. Nosotros nos hemos dado una sola perdida para nosotros llegar por aquí. Hubo un muchacho que coincidentemente lo vimos y le preguntamos y ahí él pudo darnos, sacarnos para nosotros llegar hasta aquí. Era ahí que él nos está esperando porque nosotros no supimos llegar. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Ay! Siempre Dios manda a un buen samaritano, señores. Por eso hay que hacer el brujo y mirar a quién. Ya ustedes saben, mi gente, vamos allá. Para donde Randy Criminel. ¡Ay! Señores, acabamos de llegar a donde se llama Randy Criminel. ¡Ay! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 parado, 3 días subiendo loma, parado, 3 días subiendo loma en la casa de ese brujo, para llegar a la casa de ese brujo, se llama Lefis. Entonces, bro, cuando tú llegas a la casa de él, ¿por qué razón él quería quitarte los tuyos? Porque él ve los puntos que yo tengo, porque yo era un brujo mal feté, él tiene su puente, pero tú vas allá a buscar y tú eres lo que se queda allá. Entonces, ¿y qué sucedió? ¿Cómo ustedes logran salir debajo de esa patana, vamos a decir? No, con la persona que andaba teniendo mucho conocimiento del caso, como te sigo diciendo, la cual nos negamos a hacer el trabajo con él y nos fuimos a otro lugar, nos fuimos a otro lugar. ¿Y qué sucedió allá, cuando ustedes fueron al otro lugar? Bueno, en el otro lugar sí nosotros pudimos ver algo bien positivo, ¿me entiendes? Pudimos reedicar lo que nosotros andábamos buscando, que era muchos puntos mal feté, muchos puntos dulces y todas esas cosas. Bro, te hago una pregunta. En tu conocimiento, ¿cuántas veces tú has ido a Haití? Ya he ido ya siete veces. Ok, en las siete veces ya tú tienes la capacidad necesaria para discernir y saber dónde hay más ladrones. Exactamente. O Haití o República Dominicana. ¿Qué tú consideras? ¿Dónde hay más estafadores en cuanto a la espiritualidad? Bueno, en Haití no es como todos los puntos, en Haití hay muchos estafadores y se atreve a ver mucho más estafadores que aquí porque hay algunos que se van de aquí por Haití para hacer su fechoría por allá. Por ahí hay muchas personas que tienen conocimiento para regalar y conocimiento demás. Exacto, sí. Pero en comparación a República Dominicana en Haití, ¿cuál tú entiendes más que hay más malhechores en cuanto a la espiritualidad? Aquí hay más malhechores que allá. ¿Aquí hay más? Sí. Pero mucho más todavía. Porque en Haití hay una saga, mi hermano, que eso es terrible. Sí, hay mucho, pero aquí ya, como todo el mundo es brujo, ¿me entiendes? Sí. O se hacen pasar, o se dicen decir que son brujos, ya la cosa está diferente. Por eso hay mucho engaño y mucha etafa y muchas cosas. Exacto. Bro, me gustaría que tú le contaras a las personas sobre el punto de la culebra que tú traíste de allá de Haití. Ok. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? Cuéntanos el trayecto si tú puedes. ¿Cómo fue que tú hiciste ese tipo de negociaciones? Lo que tú no puedas hablar, tú no lo hablas. Ok, perfecto. Bueno, allá, cuando fuimos a Saint-Michel de Batalayo, allá fuimos donde un brujo que se llama o calle, ese brujo tiene dos culebras de ese tamaño, así, con la boca así, de ese tamaño allá. Allá él tiene su puesto, todas sus cosas, él te dice tu nombre, todo, cuando tú vas a llegar ahí a ese sitio. Cuando tú vas a buscar, tú, por ejemplo, tú le dices, mira, yo quiero esto. Él te dice, no, tú no tienes que decirme nada, yo sé lo que tú viniste a buscar, tú viniste a buscar esto, 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 así, así, así. Usted viene a buscar el pues de Dambalá y se lo vamos a dar. ¿Me entiendes? Él mismo te dice. Él mismo me dice. Y allá, él te puede hablar con el espíritu que está en la culebra. No, 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 espérate, espérate, cuéntanos, ¿cómo es eso, manito? Bueno, eso es algo increíble, inaceptable, que tal vez el que me oiga no va a creer, pero es algo 100% realidad. No, no, pero nos gustaría que tú nos cuentes, ¿cómo es el procedimiento para una persona así llamar a un espíritu de esa calaña y que aparezca la culebra como tú nos estás contando ahora? Ok. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso, tú sabes… ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Si fue de día, fue de noche, ¿cómo es? No, eso fue a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada. Usted sabe que hay diferentes etapas de brujos. Exacto. Ese brujo está en el nivel de papá Bocó, que es un nivel muy alto ya, que es la última jerarquía, usted sabe. Está agregado a los lukumí, al sampuel, al jima, todas esas cosas. Miren, que comen gente. Ahí hay carne de gente picada. Que no diga que cuente, usted tiene que comer carne de gente ahí donde va. Ok, pero ¿cómo fue el procedimiento? ¿Qué ustedes tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que comprar? O sea, si tuviste algo fuera de lo normal, o nada más el brujo vino y se sentó, ¿vamos a llamar al ser? No, él… ¿Qué te digo? El ser nunca… El ser siempre tu guay en la cabeza de él. Nunca voy a decir que llamase. Él siempre tu guay desde que nosotros llegamos. Porque el hombre es satanás real. ¿Me entiendes? Pero tuviste la oportunidad de ver la serpiente. Claro, yo y el amigo mío ahí, que está ahí, la vimos personal, presente. Bro, y una pregunta que te hago. ¿Y nunca tú has tenido como temor así? ¿Ya una gente jovencita, con 20 y pico de años, viaja tanto a Haití así? Sin miedo al éxito, hermano. Sin miedo al éxito. Ay, mi madre. Bueno… Así que nosotros somos. Bueno… Y en una de esos siete viajes, ¿tienes algo más que tú nos puedas contar, que tú recuerdes de Haití? Tenemos muchas cosas, muchas cosas más, mucho contenido más, la cual no podemos revelar tanto. Porque usted sabe que la cosa se pone media agria para la gente que no tiene el conocimiento. Real, eso es así. Bro, ya como tú eres un servidor de Criminel, ¿verdad? Exacto. Un servidor de Criminel. Hay personas en YouTube, quiero saludarlos, señores, saludos a mi gente de YouTube. Ellos me han pedido los puntos, principalmente gente que quieren que Criminel vaya a conversar con ellos a través del sueño. ¿Tú tienes algún punto que tú no puedas regalar? Sí. Tengo varios puntos. Tengo varios puntos. Para eso se necesita siete alfileros, un pañuelo rojo, ponerlo debajo de su almohada, con la oración de San Sebastián, e invocar el nombre del Espíritu. El Espíritu vaya en sueño y va a hablar contigo. Pero tiene que aguantar la presencia de ese ser, porque un ser, ya tú sabes que un petró. El Espíritu es fuerte. El Espíritu es fuerte. Ok. ¿Otro punto más que tú no puedas regalar? También otro punto más sobre baño y esas cosas. Vamos a darle un pequeño baño. Ok. Lo vamos a dar a los baños ahora. Antes que introduzcamos los baños. ¿Tú tienes otro punto de Criminel? Exactamente. Vamos a darle un punto más. Cuando una persona le quiere hacer la vida imposible a usted, usted lo quiere desgaritar. Cuéntame. Y quiere que se lo lleve el diablo, como ustedes dicen. Ok. Mire, usted va a agarrar, va a comprar esos cueros de puerco ahí en el mercado y lo va a gerver. Le va a sacar lo que era manteca. Va a comprar naranja verde. Le va a sacar todo de adentro. Va a preparar ese aceite de adentro con una mecha al nombre de la persona. Y eso yo te sabe. Eso es el final. ¿Cuántos días debe ir? Al otro día se ve el resultado. Al día. O sea que no hay que durar ni cinco ni siete. Al otro día se ve el resultado. Al otro día. Tiyan. ¿Tú tienes algún punto que tú nos puedas regalar sobre Tiyan? Tenemos muchos, muchos puntos de Tiyan. Muchos, muchos puntos de Tiyan. Pero hay... Todos los puntos se los podemos dar a la persona porque después nos van a querer buscar a nosotros los brujos para trabajar. Usted sabe cómo es. Sí, sí, eso es así. Pero tenemos muchos puntos de todo el mundo aquí. Ok. ¿Tú tienes un punto de Fegay que nos puedas regalar? Exactamente. Tengo un punto de Fegay. Específicamente para esos caballos de misterio que no tienen mucho conocimiento. Están ajeno al conocimiento de quién es Ogur Fegay. Papá Ogur. Ok. Punto de Fegay, primeramente. A Fegay usted sabe que le gustan los caros. A Fegay le gustan los wikis caros. Usted se va a comprar una estatua de Fegay. Si usted quiere ser servidor o quiere ser la representación de Fegay, usted le va a comprar su machete con su pañuelo rojo, su perfume. Usted sabe cuál es el que le gusta. El Versaceero de lo bueno y todas sus cosas. Su tubano caro. Todo caro para ese hombre. Pero es un misterio de luz. Es un misterio próspero. Es un misterio que te llena de bendición y te aclara tu camino. Amén. Bro, hablando de espíritu ya en lo profundo, en lo personal, ¿tú no has tenido algún tipo de revelaciones con espíritu que te hayan dicho algo y al final sucede? Claro, claro que sí. Bueno, mira, esa persona que está ahí, que esa es mi mano derecha con el que llevo todo, y la mujer mía que vive en Puerto Rico, nosotros mandamos a comprar una gallina al mercado. Y nosotros vimos, un día anterior vimos un negocio en Facebook. Sí. Lo vimos que lo estaban anunciando como que se alquila y esa cosa. Yo le dije a ella, mañana ese negocio nosotros lo vamos a tener. Vamos ahí para allá. Vamos para la mata, una mata que yo tengo allí, que pronto en la otra entrevista la vamos a estar mostrando y todo eso. Ahí hicimos el sacrificio. Hicimos el sacrificio y todo. Al otro día nosotros teníamos el negocio cargado con todo. No, no, espérate, espérate. Tú, un día antes, tú le dices eso a ella, ese negocio va a ser mío. Exactamente. Y al otro día, el negocio ya era tuyo. Exactamente. Los luaces me reflejaron ese negocio, que yo iba a tener ese negocio. Hasta el sol de hoy, yo tengo con ese negocio once meses y par de días. ¿De qué? ¿De bebidas? No, un negocio, un colmadón. Un colmadón. Con todo, sí. Y de negocio, ¿cuántos negocio tú tienes ya? Yo tenía dos anteriormente, pero ahora yo quité uno, clausuré uno, y puse lo que es el colmadón para concentrarme ahí, porque no puedo dividirme en tantas cosas. Y así. ¿En un gas y dos colmadón? No, no puedo dividirme en tantas cosas. Wow. Bro, ok. Coge el teléfono, manito. Señora, vamos a cortar. Bro, una pregunta que te quiero hacer. Tú sabes que la gente siempre subestima a los demás, porque tú eres joven. ¿Tú tienes alguna historia de Criminel que tú nos puedas contar? Sea de aquí, de Haití, o donde sea que te haya pasado. Bueno, mira. Esas son historias que a mí no me gusta contarlas, pero las voy a contar. ¿Entiendes? Cuando yo fui a comprarme una Criminel allá, yo fui donde el Brujo, que me voy a recibir el nombre. Ajá. Y me dijo, cuando yo llegué allá, mira, esa es la cuestión que tú viniste a buscar, mírala ahí en ese plato blanco. ¿Y qué era? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, tú vas a ver ahora. Eso te va a costar tanto, así, así, así. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Cuando él me dice, pon lo que yo te estoy diciendo ahí y mandé a una persona a comprar una cosa para una botánica. Cuando el hombre viene con todo ese preparativo, lo que me prepara un baño, ¿me entiendes? Sí. Luego de echarme ese baño, ya él tiene su dinero ahí en el suelo. Ajá. Yo le digo a él, y ya, eso es el baño. Y me dice, no, todavía. Tú lo que quieres, tú lo viniste a buscar, ¿verdad? Lo que tú quieres, tú lo vas a encontrar. No hay ningún tipo de problema. Agarra esa piedra. Cuando yo agarre la piedra, hermano, yo perdí el conocimiento. Nunca yo supe de mí. Cuando yo desperté, ya yo estaba aquí en mi país, en mi altar. ¿Entiendes? Con criminal montado en cabeza. Y el reguero de gente por todos lados es lleno de gente aquí en el Peñón, que le puedo preguntar a quien sea. ¿Me entiendes? Y hay gente que dice, no, que yo tengo criminal, que yo tengo un Peñón, que yo, si tú tienes un Peñón, tú tienes que demostrar, como yo demostré en la otra entrevista. Dije que yo hacía el dinero, yo lo hice. ¿Me entiendes? Tú tienes un Peñón que se clava, que se clava el filé, que se mete el filé por todos lados, que es el diablo, que se mete el cuchillo. Mire. Mire. Es un diablo. Es un diablo. Mire. Es un diablo. Mire. Sin oigo. Mire. Sin ningún lado. O en ningún lado. Si usted tiene un Peñón que los represente, usted tiene que venir y mostrar. ¿Quién es usted? ¿Y quién es el lugar que los representa a usted? Ahora, yo estoy seguro de mí. Aquí el cliente que viene no va a perder ni su tiempo ni su dinero. ¿Entiendes? Aquí trabajamos a la prueba, pero no es decir que usted va a venir acá, es a la prueba. No. Es a la prueba porque usted va a comprar su preparativo. Después que usted va a hacer lo que usted va a pagar sí o sí. Porque yo soy quien va a hacer mi trabajo. Y yo sé cómo yo lo voy a hacer. Ok. Eh, algo más que tú nos quieras contar. Eh, hubo una persona que me pidió en privado. Que un cliente que tú lo llevaste a Haití y pasó algo. ¿Tú nos puedes contar eso? Sí. Eh, pasó algo. Porque no menciona el nombre. No, no voy a mencionar nombre. Pasó algo inusual que yo tuviera este problema con la justicia, con eso. Yo me fui con esas personas para allá por Haití. Por esas personas quiso usar habilidades que estaban fuera de los renglones. Tú sabes. ¿Qué fue lo que le hizo? La habilidad que él quiso usar fue que él vio una canata llena de dinero y él se metía los bollos de dinero así encima de su bolsillo. Pensando que él... Espérate, espérate. La canata de dinero que ustedes vieron, ¿ustedes estaban dónde? ¿En la casa del brujo? ¿En un monte? ¿Dónde fue? No, no. Nosotros estábamos en la montaña en la casa del primer brujo que yo fui. ¿Y la persona agarró, vio dinero en la habitación donde lo metieron ustedes? Donde que nosotros entramos ya había dinero regado por todos los lados. ¿Y él empezó a meter ese dinero? Y el brujo salió para afuera y empezó a meter ese dinero en los bolsillos. Y esa persona no regresó más al país porque yo más nunca lo volví a ver. Al rato esa persona se desapareció, salió afuera y más nunca lo volví a ver. En la cena a nosotros nos traen de todo para comer en la mesa. ¿Me entiendes? Estábamos comiendo todo tipo de carne ahí. Todo tipo de carne estábamos comiendo. Hay refrescos, rojos, calientes. Toda esa carne sin sal y todo eso. Y buena que estaba la carne. Pero lo que yo no sabía era que era el amigo mío que estaba salido ahí en esa mesa. Para que sepa. Aquí los familiares, tuve problemas con ellos y todo eso. La cual ellos dijeron que fui yo que lo desaparecí. No fui yo que lo desaparecí. Él usó su robo allá y se quedó allá mismo. Eso no fue culpa mía ni culpa de nadie. Yo duré mucho tiempo sin trabajar aquí por eso. Wow, man. Pero, o sea, pero... Y la persona, el lugar donde ustedes estaban allá, ¿no te dio ningún tipo de explicación? Él no me dio ningún tipo de explicaciones. Porque él lo hizo con sus intenciones de llenarnos los sofas a nosotros. ¿Entiendes? Que inmediatamente nosotros llegamos allá aunque había dinero por todos los lados. Y el hombre salía para afuera e iba a buscar todas sus cosas, para el monte y todas sus cosas. Y lo dejaba ahí. Y lo dejaba ahí. Era probándonos a nosotros, ¿me entiendes? ¿Y tú no le dijiste a esa persona? Yo le decía, él lo que decía, ese no es brujo de nada, ese qué sé yo. Y yo, bueno, no hay ningún tipo de problema. Hazlo tú si tú quieres. Yo no tengo la necesidad de yo poner la mano de eso a él. Madre. O sea, ustedes entraron a la habitación donde ustedes estaban en la montaña y pisaban el dinero. Y pisaban el dinero. Y no dije que me lo contaron, hermano. Es aquí presente que se lo estoy diciendo. Yo tuve que regresar allá donde ese brujo. Cuando yo regreso allá en ese brujo, ¿quién tú crees que está en la parcela del brujo jalando allá? Y jalando el carreteto. El amigo. Pero el amigo no tiene conocimiento de nada, no sabe quién soy yo ni nada. ¿Me entiendes? Ahí está. O sea, que realmente las personas que compran y venden están allá en Haití. Eso es real, hermano. 100% seguro. Aquí también hay alta jerarquía. Aquí hay mucha gente de jerarquía. Hablando de jerarquía, yo veo que la gente te la dan a ti, los brujos grandes de aquí del país. Sí. Yo veo que todos te dan tu respeto. No, todo es según el trabajo que yo hago, ¿me entiendes? ¿Cómo tú lograste eso? Ese respeto entre los unganes de aquí, lo duro. Bueno, a través de mi conocimiento y de mis raíces, de lo que yo demuestro, lo que yo presento, ¿me entiendes? Porque yo no voy de que pille de nadie, de que hacerme montado, ni de que me suba un luano, nada de eso. Yo presento lo mío aquí y que mi trabajo hable por mí solo cuando salga. Amén. Bro, quiero hacerte otra pregunta. Bro, algo más que tú entiendas, que tú se me haya pasado, que tú no quisieras contar una historia que tú digas, los espíritus existen realmente. Ok, te voy a contar la historia de este señor que está aquí. Este señor que está aquí se llama Ramón de los Santos. Ese señor que está ahí, yo lo fui a buscar al cementerio, hermano, a la una de la mañana. Cuando yo estoy con el Zacateclas allá, allí en el cementerio, sacando ese muerto que está ahí, eso fue una lucha terrible, hermano, ese hombre no quería salir de ahí. O sea, fue una lucha terrible. Nosotros fuimos un motor, justo al inicio de la carrera, uno anda en el motor, después que uno pasa de nivel y eso, ¿me entiendes? Nosotros nos caímos del motor y toda la cosa. Nos pasaron cosas terroríficas en el camino. Bro, y cuando una persona va a sacar un muerto, tú nada más llegas al cementerio y ¡uh! y saqué ya. No, nada así. Eso lleva a su preparación, su secreto, ¿me entiendes? Tú tienes que pagar, tienes que hacer tus oraciones, tienes que ir con tu luz a ser repaldado, porque eso no es así. Porque hay veces que tú vas a sacar un muerto y tú lo que te malogras, sin tú saber. ¿Me entiendes? Si tú sabes qué, tú estás bregando. ¿Hay muertos que te pueden malograr? Claro, hermano. Ajá. Hay muertos que te pueden malograr. Es igual que usted agarre, a usted lo entierran, por ejemplo, mañana o pasado mañana, y hubo una gente con un clavo de acero a la tumba y le da con un martillo ese clavo y pone un pote, de esos refrescos, que sude. Cuando sude, usted lo tapa. Y al que usted le hizo así, le dio huele a ese pote. Se fue a pique. Se fue a pique. Es malogrado su vida entera que va a morir. ¿Qué? Bro, pero ¿cómo un tipo tan joven tiene estos dos puntos? Tenemos conocimiento, tenemos lo que es raíces, tenemos lo que es la base del vudú, de la espiritualidad, ¿me entiendes? Mierda. Bro, algo más que tú quieras agregar, que tú entiendes. No, lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, entonces yo quiero hacerte una pregunta personal. A raíz de un tema sobre Capricornio, él entrevistó un predicador y un brujo. El predicador se metió adentro de la casa del brujo y automáticamente, para no seguir detallándote, se lo comió con yuca. ¿Qué tú opinas sobre eso? En caso tuyo, personal, que fuera tú, ¿qué iba a suceder, hermano? Bueno, en ese caso, para mí es un brujito de pacotilla que no supo representar lo que es nuestra religión. Porque ese patrocito viene aquí y yo hago que bote la sangre fina por la boca a él, entrando a esa puerta ahí. Yo hago que bote la sangre fina, para que sepa. O sea, Capricornio, uno más que asegure el tema, ya tú sabes, hermano. Pero no es que entrando aquí, entrando a la puerta, yo hago que vomite la sangre finita y los pedazos de la piel, un polvazo, lo voy a meter aquí adentro. Se lo va a arrancar con las uñas, los pedazos. Pero, pero, en dado caso, sea un enviado por Dios, ¿cómo dices? No, hermano, puede ser enviado por quien quiera. Bueno. Aquí los que somos malfetés, los que bregamos con todo tipo de maldad, con todo tipo de vena dulce, con lo que sea, nosotros le metemos mano. Bueno, señores, ya estoy escuchando. Pero eso lo hizo con ese brujito, con un infeliz. Porque nada más en el lugar que él vio que vivía ese brujito, él se da cuenta que el brujito no tiene nada. Mira cómo él dijo. Ah, no, aquí no hay nada. Aquí, qué sé yo. Que venga, entra, para que usted vea que no hay nada. Venga aquí, para que usted vea cómo los muertos míos se lo comen a usted. Que no hay que relajar. Les respetamos la casa suya, que es la iglesia. Ahora, nuestro altar es nuestra casa. Usted lo tiene que respetar. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Miren aquí. Estamos donde es Randy Criminel. Ya ustedes saben. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Miren aquí. Bueno, Capricornio, tú acabaste de escuchar. Tú vas a tener que salir de esa ratonera o de donde sea la que tú estés metido. Vamos allá. Cuando yo lo suelte aquí, le va a faltar sangre por vomitar por la boca. Cuando yo lo suelte. Ay, madre. Bro, ¿algo más que tú quieras agregar? No, vamos a dejarlo para la próxima. No podemos dejar todo el contenido a los seguidores. Regálanos tu número de contacto, por favor, para las personas que quieran comunicarse contigo. 829-703 para el de 350. Randy Criminel. Randy Criminel. Tengo un solo Facebook. Uso un solo número para que no hagan engaños ni inconvenientes. Porque nunca lo ha tenido hasta el sueldo y no ha tenido inconveniente con nadie. Por eso estamos aquí y no nos lo ocultamos nadie. Estamos plantados aquí y nunca nos hemos ido aquí. Repítelo, hermano. 829-703 para el de 350. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Muchas gracias, mi hermano. Nos vamos a despedir aquí. Gracias, manito. Saluda a tu público victoriano. Un saludo para la gran familia de los victorianos. Gracias por el apoyo que me ha brindado hasta ahora. Se le quiere mucho. Y vamos a ir tirando para adelante en el nombre de Dios primeramente, y las siete potencias y la 21 división. Y mientras Giovanni siga rompiendo haciendo entrevistas, llevando los contenidos hacia la puerta de su casa, ustedes van a seguir saliendo a camino, llenándose de bendiciones y de muchas cosas más. No se dejen estafar de esos brujitos que se llaman ser brujos. Porque usted ve que Giovanni va a decir que hacen una entrevista a un brujo. Pero es porque Giovanni escuchó que él tiene algún contenido, que él hace algo. ¿Entiendes? Giovanni no se hace responsable de ningún tipo de brujo que haga su pechoría. Exactamente. Yo no me hago responsable, señores. Ya ustedes saben. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Ya ustedes saben, nos despedimos aquí, señores, en la casa de Randy Criminel. Vamos allá, señores. Ya ustedes saben. Gracias, Gatoriano, por la oportunidad que siempre me ceden. Y nada, ¿qué les digo a ustedes? Ya ustedes escucharon toda la vivencia, todas las cosas que ese muchacho ha pasado. ¡Ay, rompe! Ya ustedes escucharon todo esto! ¡Ay, rompe! ¡Ay, rompe! ¡Ay, rompe! Gracias por ver el video.